Muy buenas tardes, y a nombre de los que he mencionado, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 6, circuitos de cociente alterno. Recuerden que en este capítulo se considera el análisis de circuitos en los cuales se aplican fuentes de tensión y cociente que tienen, que están definidos mediante una función senoidal o cosenoidal. Entonces, si se acuerdan, en la clase anterior hemos indicado que se presenta un ángulo de desfase positivo o negativo. Habíamos terminado en esta página, pero rápidamente, solo para aclarar y por qué es importante, vamos a realizar la siguiente observación. Luego, ustedes me van a ayudar también con los conceptos que hemos desarrollado el día de ayer. Entonces, si consideramos el eje X y el eje Y, esto es solo aclaración, por si acaso, no sería una teoría nueva. Y si considerando estos dos ejes, graficamos las funciones de voltaje y corriente de la siguiente manera. Además, aquí vamos a considerar estas líneas de referencia. Digamos, si consideramos una función senoidal y cosenoidal, una función senoidal sería esta. Perdón, van a ayudar, por favor, a comprensión. Esta sería la función seno. Digamos que tiene un valor máximo y un valor menos B máximo. Entonces, esta sería B máximo, seno de WT. Esa sería esa función. Pero hemos indicado un desplazamiento hacia la izquierda de signo negativo. Un ángulo de desfase de signo negativo representa un desplazamiento hacia la derecha, hemos indicado. Este es el eje del tiempo para el voltaje, digamos. Entonces, si representáramos una función con un ángulo de desfase de 90 grados, si consideramos estos ángulos relativos, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Cada 360 grados se va repitiendo la función. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo represento esta función. Esta es la misma función senoidal, pero desfasada, un ángulo de 90 grados. Entonces, esta función sería igual a B máximo, seno de WT, desplazamiento hacia la derecha. Observen, se ha desplazado en este sentido. La función senoidal, hacia la izquierda, perdón, es un signo positivo, más 90 grados. Esa sería la función. Entonces, pero esta función es la función coseno. Entonces, vamos a decir, solo considerando, no voy a tomar en cuenta el ángulo. Entonces, decimos coseno de 90 grados, la función de color rojo es coseno. Pero, coseno de WT sería igual a seno de WT más 90 grados. Si observan, la función de color rojo es una función senoidal desplazada hacia la izquierda, un ángulo de 90 grados. Pero, de forma similar, podemos decir que la función seno de WT es una función cosenoidal. Recuerden, además voy a anotar acá, esto es también coseno, B máximo, coseno de WT. Entonces, la función de color rojo, puedo expresar la función de color azul en función de la función de color rojo, que es la función cosenoidal. De la siguiente manera, esta función sería también B máximo, coseno de WT, desplazamiento hacia la derecha, menos 90 grados. Entonces, vamos a decir que seno de WT en función cosenoidal va a ser igual a coseno de WT menos 90 grados. Esta conversión, esta identidad trigonométrica, estas identidades trigonométricas, seguro que ustedes la han observado en geometría analítica, pero nosotros acá lo vemos desde el punto de vista de ángulos de desfase. Entonces, tienen que ustedes considerar esos ángulos de desfase, porque frecuentemente vamos a estar convirtiendo una función coseno, perdón, una función coseno en una función seno. Entonces, coseno de WT es una función seno de WT más 90 grados. Y seno de WT es igual a coseno de WT menos 90 grados. Por eso, hacemos diferencia a funciones senoidales o cosenoidales, ya que la diferencia entre ambas funciones son solo un ángulo de desfase de 90 grados. Espero que ese dato esté claro. Es una aclaración. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, ingeniero. Muchas gracias, E. Ahora sí, hemos observado los desplazamientos, que se presenta un ángulo positivo y un ángulo negativo el día de ayer. Entonces, continuemos. Pero también hemos definido las ecuaciones para calcular el valor medio. Si se acuerdan, hemos dicho valor medio, vamos a calcular con estas ecuaciones. Y el valor eficaz con estas ecuaciones. Entonces, a continuación vamos a realizar ese cálculo de valor medio y valor eficaz. Para, como un ejemplo. Entonces, decimos, ejemplo. Si B de T es igual a B máximo seno de WT, una función senoidal con cero grados de desfase, me piden, inciso A, calcular el valor medio, inciso B, el valor eficaz. Entonces, vamos a calcular en el inciso A el valor medio con esta ecuación, que lo consideramos como fórmula. Y en el inciso B, el valor eficaz con esta ecuación. Evaluaremos. Ustedes, es una función senoidal sencilla, ¿no? Entonces, seguramente ustedes, incluso muchos que son auxiliares del área de matemáticas, con la mente deben evaluar. Entonces, calcularemos. B medio va a ser igual a uno sobre T integral de cero a T mayúscula, periodo de B de T. B de T, en este caso es B máximo, seno de WT, D de T. Entonces, esa sería la función que debemos de evaluar considerando nuestras, nuestras, nuestra teoría del cálculo de T. Integrales, decimos, la función, la integral de una función seno es menos coseno. Entonces, diríamos, esto va a ser igual a uno sobre T multiplicado por menos uno dividido entre W, seno, perdón, coseno de WT evaluado entre los límites que me marca, ¿no? De cero a T. También considerando que W es igual a dos pi sobre el periodo, vamos a evaluar esta función. Entonces, diríamos, el valor medio o el voltaje medio, valor medio de voltaje o voltaje medio, sería igual a menos uno sobre T por uno dividido entre dos pi sobre T. T inicialmente, W es igual a dos pi sobre T, no sé si utilizar, no servirá este cálculo, pero continuaremos. Diríamos, evaluando, coseno de W es dos pi sobre T, como hemos mostrado hace un momento, por T, menos coseno de C. Coseno de cero es uno, y acá simplificamos T con T, y coseno de dos pi es igual a uno también. Uno menos uno, cero. Entonces, acá tendríamos cero. El valor, el voltaje medio va a ser igual a cero voltios. Como el valor medio resulta de la evaluación de esta ecuación, y en esta ecuación la integral es el área bajo la curva en ese intervalo de tiempo, para una función senoidal, para la función que hemos estado observando hace un momento, vamos a volver acá, digamos la función de color azul, acá tendríamos un área positivo, y aquí un área negativa. Entonces, sabemos que la integral va a ser igual a cero, porque esta parte, esta área positiva y negativa van a ser iguales, y al sumarse se van a anular, ¿no? Y de signo opuesto. Entonces, ese cálculo ustedes conocían, eso lo aclaramos. Pero el valor medio de una señal senoidal, aunque tenga un ángulo de desfase, evaluado en el periodo, siempre va a ser cero. Por favor, tomen en cuenta, siempre el valor medio va a ser cero. Acá este ejemplo nos sirve de demostración. Esto se va a cumplir siempre. Para una señal senoidal, aunque tenga un ángulo de desfase, siempre va a ser cero el valor medio. Inciso B. Para el inciso B vamos a calcular el valor eficaz. Aplicamos esta ecuación. Decimos, reemplazamos nuestra función para el voltaje. Entonces, digamos, el voltaje eficaz, B mayúscula con subíndice EFF, va a ser igual a 1 sobre T. Acá me falta la raíz cuadrada, ¿no? Disculpas, esta ecuación. Vamos a mover un poquito. La ecuación para el valor eficaz dice acá, raíz cuadrada, ¿no? Por eso se denomina valor cuadrático medio, ¿no? Entonces, igualito vamos a escribir de la misma manera. Entonces, esto sería igual a... Raíz cuadrada de 1 sobre T, integral de 0 a T de voltaje al cuadrado. Pero voltaje ahora es B máximo al cuadrado, seno cuadrado de WT. Este cuadrado anotaremos bien. D de T. Y toda esta ecuación en raíz cuadrada, ¿no? Tal como hemos anotado en la parte superior. Continuamos operando. Si recuerdan, para evaluar esta función utilizamos esta identidad trigonométrica, ¿no? Seno cuadrado de... Voy a anotar por acá. Seno cuadrado de Tita es igual a 1 medio. Menos 1 medio coseno de 2 veces el ángulo, ¿no? De la función senoidal. Utilizando esta identidad trigonométrica, esta función senoidal, podemos expresarlo de la siguiente manera. Disculpas. Entonces, tendríamos que... Voltaje eficaz. Hubo un error de dedo por si acaso. Voy a copiar esta ecuación. Esta raíz, más que todo, voy a duplicar. Y vamos a decir. B máximo va a salir de la integral. Entonces, lo vamos a escribir esta parte de la ecuación de esta manera. B máximo sobre T, multiplicado por seno cuadrado de WT. Sería integral de 0 a T. De 1 medio coseno de 2 veces WT, T de T. Entonces, escribimos... Y es negativo. Con signo negativo. Gracias. Y el valor máximo está elevado al cuadrado, si no me equivoco. B máximo elevado al cuadrado. ¿Ya? Sí. Entonces, esa sería la expresión. Muchas gracias. Gracias por la participación en la clase. Como hace un momento hemos observado, una función senoidal o cosenoidal evaluada en el periodo va a ser igual a 0. Luego, ustedes, por favor, verifiquen. Esta parte de la integral va a ser 0. Verifiquen, por favor. Y nos quedaríamos con esta... Solo con esta integral. Integral de 0 a T de 1 medio sería 1 medio T mayúscula. Esto sería igual a 1 medio por T mayúscula. Entonces, considerando ese resultado, diríamos... Entonces, el voltaje eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada. Anotaremos nomás con fines didácticos una vez más. Hasta ahí, a ver. Vamos a ver cómo escribimos. B máximo hubiéramos sacado de la raíz, ¿no? Pero ya, ya que lo hemos escrito de esa manera. B máximo al cuadrado dividido entre T por 1 medio de T. Entonces, simplificando acá T con T, observamos, vamos a decir... Entonces, bueno, acá escribiremos aquí abajo. Voltaje eficaz va a ser igual a B máximo dividido entre raíz cuadrada de 2. Esta va a ser una ecuación que vamos a utilizar para calcular el valor eficaz de cualquier función senoidal o cosenoidal. Esta ecuación va a ser una fórmula. Una fórmula para calcular el valor eficaz por ser caso. Va a ser igual al valor máximo dividido entre raíz cuadrada de 2. Entonces, podemos realizar una representación gráfica, solo esto con fines didácticos. Entonces, decimos, si graficamos... ...la función y los cálculos que hemos realizado, diríamos lo siguiente. Graficando... Acá tenemos la gráfica de la función senoidal de B de T. Es una función senoidal con cero grados de desfase. Pero, sobre esta gráfica vamos a graficar los valores que hemos calculado. B medios y B eficaz. Inicialmente, B medios es cero. Entonces, sería una línea que coincide con el eje horizontal. Entonces, vamos a decir... Voy a graficar de color negro. Este va a ser un grosor más fuerte. Este sería B medios. Así lo vamos a indicar para aclarar. Y el valor eficaz dice que es igual al valor máximo. Tiene una amplitud igual al valor máximo, pero un poquito menor. Entonces, más o menos, por acá va a estar esa representación. Entonces, esta sería B eficaz. Esta gráfica. Entonces, como podemos observar, esa es la relación que existe entre valor medio, valor eficaz y valor máximo. El valor máximo es la amplitud máxima, positiva o negativa, que alcanza la función senoidal. Y B eficaz va a ser un voltaje constante, siempre, que se calcula como B máximo dividido entre 6 cuadrada de 2. Entonces, va a ser un poquito menor que B máximo. Y B medios siempre va a coincidir con el eje horizontal. Esas serían las gráficas de valor eficaz, voltaje, la función senoidal, si se presenta voltaje, y B medio. Entonces, esas serían las, ese ejemplo, ¿no? Vuelvo a reiterar, siempre, el valor medio para una función senoidal va a ser igual a 0. Y para una, el valor eficaz va a ser igual a B máximo dividido entre 6 cuadrada de 2. Y de esta expresión, generalmente la función, esta función B de T, muchas veces se escribe en función del valor eficaz también. De la siguiente manera, esto adelantándonos un poquito. B de T, lo puedo representar como B máximo de espejo de esta ecuación, y va a ser igual a, entonces escribiremos con un puntero más delgado. Entonces, B de T, puedo expresarlo como, B máximo sería igual a raíz cuadrada de 2 por B eficaz, ¿sí? Por seno de WT. Para este ejemplo, puedo expresarlo de esta manera, ya que este producto es igual a B máximo. B eficaz es igual a B máximo dividido entre raíz cuadrada de 2. Entonces, esa es una forma alternativa de escribir esa función. Por si acaso. Generalmente, nosotros en esta clase, vamos a ver en algún punto de la clase, vamos a representar B de T de esa manera. Este producto de raíz cuadrada de 2 por B eficaz es igual a B máximo. Bueno, luego por favor tomen una captura para sus apuntes a la pantalla que están observando. Y continuamos con el avance de este capítulo a continuación. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas en este intervalo de un minuto aproximadamente que tienen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Jonathan. Gracias. Por si acaso, solo para aclarar, podemos indicar lo siguiente. Hemos indicado cuando se ha definido el voltaje eficaz, que el voltaje eficaz es el valor medido con el multímetro. Ustedes en su en su en su en su en su en su instrumento de medida o en laboratorio, miren el voltaje eficaz de la del voltaje que llega a sus casas, porque el voltaje que llega a los mediante la distribuidora de energía eléctrica, la empresa de la Paz a las casas, a los domicilios de la Paz. Entonces, es una función senoidad. Si miden, van a medir un voltaje de este tipo. V eficaz igual a 220 voltios. Ese valor van a medir. Este valor de V eficaz de 220 voltios me está indicando que es el valor eficaz si miden con el multímetro. Este es el valor medido con el voltímetro. Si les pediría representar la función matemática del voltaje que llega a sus casas, una representación sería la siguiente. Sabiendo que la frecuencia es de 50 Hz, podemos representar de la siguiente manera. V de T va a ser igual a V máximo seno de W T. Entonces, una alternativa sería representarlo de la siguiente manera. V máximo es V eficaz por... Esto va a ser igual a V eficaz por raíz cuadrada de 2 por seno de W T. Pero W puedo expresarlo en función de la frecuencia y digo 2 pi por F por tiempo. Entonces, diríamos de 220 por raíz cuadrada de 2. ¿Me ayudan, por favor? Estoy con mi calculadora como siempre. 220 por raíz cuadrada de 2. 311.13. 311.13 voltios. Entonces, seno de 2 pi por F, 50. Entonces, sería 50 por 2, 100 pi por tiempo. V. Esa sería la expresión matemática. Una expresión matemática que se presenta el voltaje que llega a los hogares. Tiene una amplitud de 311 voltios. ¿Qué sería el voltaje máximo? El voltaje eficaz medido con el voltímetro va a ser aproximadamente 220 voltios. Varía por si acaso un poco. Si fuera 220 voltios, entonces tendríamos esa expresión para el voltaje que llega a los hogares mediante la red de distribución de la paz. Espero haber aclarado el concepto de voltaje eficaz y que este dato es el valor que nos mide los instrumentos de medida. Un amperímetro va a medir también la cociente eficaz. Siempre estos voltajes medidos tienen que ser para cuando el voltímetro está en la opción de medida de voltaje alterno, por si acaso. Y en la escala coseca, superior a 220 voltios. En su casa no vayan a medir de forma inconseca. Tienen que saber manejar el multímetro correctamente para realizar medidas de voltajes muy elevadas como esta, ¿no? De 220 voltios. Con mucho cuidado en el laboratorio, con la guía de su docente de laboratorio, pueden verificar estas medidas. Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, ingeniero. Muchas gracias, Edson. Como siempre, ayudando al desarrollo de la clase. Presten atención, por favor, con este análisis que vamos a realizar. Realizar este análisis que vamos a realizar en esta página, considero que es uno de los puntos importantes en el avance de este capítulo. Y también para ustedes, para los electrónicos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos. Toda la ingeniería es relacionada con la tecnología. Incluso los ingenieros, los que estudian ingeniería civil, petrolera, también manejan instrumentos de medida, ¿no? Entonces, es necesario que comprendan la teoría que vamos a desarrollar acá, porque vamos a mostrar los ángulos de desfase que existen entre voltaje y cociente para un resistor, para un inductor y para un capacitor. Entonces, esa parte del estudio que vamos a realizar es muy importante. Por eso, ruego, por favor, presten la atención. Entonces, vamos a decir, cocientes y voltajes senoidales en los elementos de circuito. Vamos a desarrollar un cálculo resumido en esta tablita para estos elementos, resistor, inductor, capacitor. Vamos a suponer que tenemos circuitos resistivos puros, inductivo puro y capacitivo puro. Entonces, vamos a completar en esta parte los cálculos del voltaje para estos circuitos si la cociente aplicada tiene una forma senoidal. Si B de T es B máximo seno de WT, queremos determinar la cociente aplicando estas ecuaciones para un circuito resistivo puro, inductivo puro, capacitivo puro. ¿A qué se hace referencia cuando decimos inductivo puro, capacitivo puro, resistivo puro? Que solo existen resistores en este circuito, inductores en el siguiente, capacitores en el siguiente. No existe una combinación de resistor-inductor, resistor-capacitor o inductor-capacitor. Pero el voltaje aplicado B de T en cada uno de estos circuitos está dado por esta función. B máximo seno de WT. A ver, calcularemos. Calcularemos la cociente para estos tres circuitos. Para el primer caso, aplicamos esta fórmula. Al aplicar esta fórmula, se emplazamos directamente para el resistor. Es el cálculo más sencillo. Y de T va a ser igual a... Voy a... Esta línea es representarlo más delgado. Sería igual a... B máximo seno de WT, es el voltaje, dividido entre R. Entonces, puedo representarlo de la siguiente manera también. Puedo hacer este cálculo, B máximo sobre R por seno de WT. Y esta división voy a denominar I máximo. Por lo tanto, I de T va a ser igual a I máximo seno de WT. Entonces, esa sería la ecuación para la cociente. Si observamos la función para cociente y voltaje, entonces voy a hacer un resumen acá. Vamos a anotar. B de T era igual a B máximo seno de WT. La cociente lo puedo expresar de esta manera. Va a tener una amplitud y máximo seno de WT. Si observamos las funciones para voltaje y cociente para un resistor, podemos decir que quedan representadas por una función senoidal con cero grados de desfase. Entonces, vamos a decir que el voltaje y la cociente para un resistor van a estar en fase. Entonces, decimos, B de T está en fase con I de T para un resistor. La voy a anotar. B de T está en fase con I de T. Para un resistor. Para un resistor, voltaje y cociente están en fase. Más. Tal vez para anotar mejor este texto. Perdón. No. Entonces, voy a escribir de esta manera. Esto. No se nota acá la cociente. Por eso estoy escribiendo de nuevo. Entonces, decimos, para un resistor, para un circuito resistivo, el voltaje, B de T está en fase con la cociente y de T. Y esto solo va a ocurrir con el resistor. Como vamos a observar para el inductor y el capacitor, no va a ocurrir este detalle. Primer cálculo. Para el resistor, voltaje y cociente están en fase. Ahora calcularemos la cociente en este circuito inductivo puro. Si B de T sigue siendo de esta manera. Entonces, debemos utilizar esta ecuación. Utilizando esta ecuación, decimos, para el inductor, I de T, entonces, va a ser igual a 1 sobre L por integral de B de T, pero B de T es B máximo, seno de W de T, T de T. Integrando la función seno, su integral es menos coseno. Entonces, decimos, I de T, como ustedes saben, va a ser igual a B máximo, sale de la integral, es una constante dividida entre L, integral de seno, menos coseno, menos coseno, ese signo negativo, bueno, vamos a anotar después. En el denominador vamos a tener W, menos coseno de W, T. Así sería. Ese signo negativo lo voy a escribir al principio. Entonces, I de T va a ser igual a menos B máximo, L por W, coseno de W, T. Ahora, me ayudan, por favor, a expresar la función menos coseno de W, T, en función, como una función senoidal. Entonces, para ello, tenemos que imaginarnos el siguiente análisis, rápidamente, así como hemos realizado hace un momento. Seno, la función seno sería esta. Seno de W, T. La función menos coseno sería esta. Esta es menos coseno de W, T. Así aproximadamente. Entonces, como pueden observar, es una función senoidal, pero desplazada hacia la derecha, un ángulo de 90 grados. Entonces, esta función lo puedo expresar como seno de W, T, menos 90 grados. Aquí existe un ángulo de 90 grados de desfase. Entonces, por eso, esta función voy a expresar de la siguiente manera. Va a ser igual a, y de T va a ser igual a, además, este producto le voy a decir que es I máximo, esta es la acción, B máximo sobre L dividido entre W. Entonces, va a ser igual a I máximo por seno de W, T, menos 90 grados. Entonces, esa sería la ecuación de W, T. Entonces, la manera, desde su mencia, anotamos estos dos valores, digo, el voltaje que hemos considerado, B de T, es igual a B máximo, seno de W, T. Y la cociente que hemos determinado, es, tiene una amplitud, por, y multiplicado por seno de W, T, menos 90 grados. Y observando estas dos funciones, podemos llegar a la siguiente conclusión. ¿Se acuerdan? El signo negativo en el ángulo se presenta un desplazamiento hacia la derecha de un ángulo de 90 grados, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Además, este desplazamiento negativo va a representar que la señal está desplazada, ¿no? Hacia la derecha, como hemos dicho. Entonces, podemos escribir que la cociente IDT está desplazada o está detrazada 90 grados del voltaje. Entonces, considerando el análisis con relación a los ángulos de desfase que hemos realizado en la clase del día de ayer. Entonces, observando estas dos ecuaciones, podemos decir IDT es detrás a 90 grados al voltaje. Entonces, para un inductor, la cociente IDT se traza 90 grados a PDT. En un inductor, la cociente se traza al voltaje. Un ángulo igual a 90 grados. Esto es importante, por favor. Haremos el mismo cálculo para el capacitor. Entonces, considerando que esta es la ecuación que se relaciona cociente con voltaje para el capacitor, vamos a ahora derivar. Entonces, decimos IDT va a ser igual a C por derivada de, que emplazaremos, B máximo, seno de WT, derivadas respecto del tiempo, ¿no? De toda, aquí anotaremos respecto del tiempo. Derivando, entonces, IDT va a ser igual a C por B máximo, vamos a anotar de esta manera, C por W por B máximo, coseno de WT. Y si se acuerdan, la función coseno de WT es igual a seno de WT más 90 grados. Entonces, si además, nuevamente decimos que este valor va a ser igual a I máximo, puedo expresar IDT como I máximo por seno de WT más 90 grados. Nuevamente, con fines didácticos, puedo anotar para el capacitor voltaje y cociente, B de T es igual a B máximo, seno de WT, pero la cociente IDT que estamos determinando va a ser igual a I máximo, seno de WT más 90 grados. Entonces, como se puede observar, este ángulo positivo se presenta un desplazamiento hacia la izquierda y vamos a decir, la cociente IDT adelanta al voltaje un ángulo de 90 grados para el capacitor. Entonces, decimos IDT, la cociente, escribiremos bien acá, IDT, la cociente IDT adelanta, 90 grados a P de T. Esa sería la conclusión a la que llegamos. Observen, estas conclusiones son importantes. Voltaje y cociente para un resistor están en fase. Para un inductor, cociente es detrás a un ángulo de 90 grados y para un capacitor, la cociente adelanta a un ángulo de 90 grados al voltaje. Estos datos podemos resumir a continuación de la siguiente manera. Una forma resumida de indicar estos datos es el siguiente. Voy a acomodar un poquito mejor este texto para que se pueda observar. Entonces, decimos que el ángulo de desfase que aparece entre voltaje y cociente, en un circuito donde se tiene voltajes senoidales con el que se alimenta, en estos casos, a un resistor, inductor y capacitor. Este ángulo de desfase tiene las siguientes características. Si IDT y BDT son funciones senoidales, como hemos podido observar, aparece un desplazamiento relativo entre ambas magnitudes, un desplazamiento, un ángulo de desfase, que solo es nulo para el resistor. Dicho desplazamiento es un ángulo de desfase que no puede ser mayor a 90 grados, como han podido observar. Va a ser más 90 grados o menos 90 grados. Entonces, ese desplazamiento se denomina ángulo de desfase. Por favor, ruego tomar en cuenta el texto que estamos escribiendo como conclusión de este análisis. Pero, para que quede más claro este análisis, podemos realizar una gráfica de estas funciones, de las funciones voltaje y cociente para cada uno de los elementos de circuito. Y ese va a ser el objeto, las gráficas que vamos a realizar a continuación. Ese va a ser el objeto de estudio. Entonces, decimos, ya tengo acá preparada la gráfica de referencia, que vamos a considerar posteriormente en el análisis, cuando se plantea el método fasorial para el análisis de circuitos de cociente alterna, en la clase de hoy. Entonces, miren, tengo la representación del voltaje en cada uno de los casos. Aquí tengo el voltaje, que es una función senoidal para el resistor. Es una función senoidal con cero grados de desfase. Para el inductor, igual, está el voltaje con una función senoidal, representado como una función senoidal con cero grados de desfase. Para el incapacitor, igual, el voltaje es una función senoidal con cero grados de desfase. Solo que aquí está más pequeño. Pero todos parten del origen de coordenadas, como pueden observar. Todas estas funciones. Entonces, vamos a representar las cocientes. Y me voy a copiar de esta tablita, de esta columna, las cocientes para cada uno de los casos. Para el resistor, empecemos. Y de T es igual a Y máximo seno de WT, como se puede observar acá. Entonces, y además, si observamos la amplitud de la cociente, podemos observar que es igual al voltaje sobre ese resistor. Y podríamos decir que la amplitud de esa función senoidal va a ser menor que la del voltaje. Pero como son distintas unidades, muchas veces no se puede observar ese detalle, ¿no? Porque la cociente se mide en amperes y el voltaje en voltios. Entonces, con fines didácticos, vamos a representar la gráfica de la cociente de la siguiente manera. Es una función senoidal con cero grados de desfase. Esta sería la cociente. Y de T. Entonces, acá vamos a, voy a, con una flechita, a indicar. Esta es la cociente Y de T. Que tiene, que está en fase con el voltaje, ¿no? Como se puede observar, voltaje y cociente están en fase. Entonces, podemos adicionar ese texto con fines didácticos nuevamente. Y decir, Y de T está en fase con B de T. Con relación a las amplitudes, hemos observado que Y máximo es igual a B máximo sobre R. Y decimos acá, Y de T está en fase con B de T. Voltaje y cociente están en fase. Rápidamente, para el inductor, copiamos el valor de la cociente directamente del análisis que hemos realizado. Y de T para el inductor tiene un valor máximo. Seno de W de T, menos 90 grados. La amplitud y máximo, como se puede observar también acá, es igual a B máximo dividido entre L por W. Entonces, puedo graficar una función senoidal, pero con una amplitud menor al voltaje. Y además, es una función senoidal, como el ángulo de desfase acá es negativo, entonces va a ser una señal desplazada hacia la derecha, un ángulo de 90 grados. Por eso acá ya he tomado en cuenta este ángulo de referencia. Entonces, la cociente quedaría, puedo representarlo de la siguiente manera. Esa sería IDT. Entonces, acá voy a indicar con una flechita. Perdón. IDT. Esa sería la cociente. Y como se puede observar en la gráfica, la cociente retrasa al voltaje un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a decir, para este caso, IDT, cociente, retrasa 90 grados a B de T. Y para el capacitor, nuevamente, copiamos el cálculo que hemos realizado para IDT y está acá. Copiamos esta ecuación y decimos, entonces, IDT tiene una amplitud y máximo seno de WT más 90 grados. Acá, IDT y máximo para un capacitor estaba dado por la relación de, por el producto de B máximo por C por W. Entonces, la amplitud va a ser más grande que la del voltaje y va a ser una función senoidal desplazada hacia la izquierda. En este caso, aquí hay un signo positivo en el ángulo de desfase. Por lo tanto, ese signo positivo representa un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, la cociente lo puedo graficar de la siguiente manera. Esa es esta cociente. Y aproximadamente esta línea voy a duplicar. Toma, como referencia ahí. Entonces, voy a borrar la parte para que mi gráfica sea más o menos la correcta. Entonces, esta sería ahora la cociente. IDT. Y acá podemos observar que la cociente adelanta 90 grados al voltaje. Entonces, anotamos para nuestros apuntes. En este caso, IDT adelanta 90 grados a BDT. Y eso es lo que hemos anotado acá también, ¿no? IDT adelanta 90 grados a BDT. Para el inductor, la cociente se traza 90 grados al voltaje. Esa sería el análisis de los ángulos de desfase. Luego, por favor, este análisis se dice, si en este momento no está claro, porque es importante. En la parte teórica se pregunta, ¿cuál es el ángulo de desfase entre voltaje y cociente para el inductor? Ese ángulo de desfase para el inductor sería, por si acaso, vamos a anotar acá, Tita va a ser igual a menos 90 grados. Para el capacitor, Tita va a ser igual a más 90 grados. Hay que considerar el sí. Entonces, por si acaso, el ángulo de desfase para el, entre voltaje y cociente para el inductor es menos 90 grados. Para el capacitor, más 90 grados. Y para el resistor es cero grados. Eso más anotaremos. Acá, Tita es igual a cero grados. Por eso, voltaje y cociente están en fase para el resistor. Luego, por favor, tomen sus apuntes. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas mientras toman sus apuntes. Tómenle una captura, por favor. Inge, una pregunta. ¿La corriente máximo incluye ese signo negativo que está ahí a su lado? No. Porque la pregunta de su compañero es esta, seguramente. Aquí, ¿no ve? Sí. Entonces, y máximo solo es este valor. El ángulo menos, menos coseno de WT es igual a seno de WT menos 90 grados. Entonces, con fines didácticos aquí vamos a anotar. Menos, con un puntero más delgado, menos coseno de WT es igual a seno de WT menos 90 grados. Esa sería la identidad trigonométrica que estamos usando. Ya, está bien, Inge, gracias. Si algo no está claro, pregunten. Para eso son las clases, ¿no? Si no, me pondría yo a mandarles una presentación y listo, ¿no? El objeto de que yo esté acá en forma síncrona en esta clase es que exista una interrelación y una... Que ustedes realicen consultas y yo les respondo a las respectivas dudas que tengan. No, 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 no. Gracias. 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 Números imaginarios. Antes vamos a abordar esta parte. Sí. El número complejo Z en el plano de los números complejos, considerando el eje de los números imaginarios y el eje de los números reales, tendría componente parte real y componente parte imaginada. Y se representaría como X más JY. Y este número Z sería este puntito, ¿no? En el plano de los números complejos, que tendría parte real y parte imaginada. Ahora, utilizando... Se puede representar en forma trigonométrica, realizando las siguientes consideraciones. Como este punto queda representado por el número Z, podemos trazar una línea que va desde el origen de coordenadas para estos dos ejes de los números reales y números imaginarios. Entonces, trazamos una línea hacia el punto en el cual quedaba representado Z. Y medimos esa distancia, a la cual le vamos a denominar R, de esta manera. Y podemos medir el ángulo que forma esta línea con el eje de los números reales, que sería este ángulo tita. Y en función de estos dos valores, R y tita, se puede expresar X e Y, ya que acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, como pueden observar, X va a ser igual a R coseno de tita, considerando que R es esta longitud, que va desde el origen de las coordenadas hasta el punto en el cual se encuentra Z. Entonces, si represento X e Y en función de tita y R, esa va a ser la representación en forma trigonométrica, de la siguiente manera. Entonces, decimos Z va a ser igual a Z va a ser igual a X, en este caso X sería igual a R coseno de tita, más JY, Y sería igual a el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, por lo tanto, R seno de tita. Esta representación, en función de senos y cosenos, se denomina representación trigonométrica. Y la representación exponencial, lo podemos realizar considerando la identidad de Euler. Podemos factorizar R en esta ecuación y decimos Z va a ser igual a R multiplicado por coseno de tita más J seno de tita. Pero, según la identidad de Euler, esto es igual a E a la J titan, siempre considerando que J es igual a raíz cuadrada de menos 1. Y esta se considera la representación exponencial. La representación en forma polar de este número es una forma de escribir la representación exponencial de la siguiente manera. Entonces, para la representación en forma polar, vamos a decir Z va a ser igual a R, que sería la longitud desde el origen de coordenadas hasta Z, la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y entre basas, aquí entre dos líneas verticales, dos líneas ortogonales, se anota el ángulo. Entonces, vamos a decir tita. Entonces, acá este término se conoce como módulo, como ustedes saben, y es del ángulo de desfase, ¿no? De ese número complejo. Entonces, tendríamos esas representaciones, las representaciones de rectangular, trigonométrica, exponencial, y las representaciones en forma polar. Este número lo podemos representar en el eje de los números reales, acá, de esta manera, perdón, en el plano de los números complejos, de esta manera, ¿no? Es este puntito, que representa Z. También lo podemos representar en función de R y tita, en forma exponencial y en forma polar, como se muestra en esas ecuaciones que se ha anotado. Otro dato que vamos a considerar es el conjugado de Z. Entonces, vamos a decir el conjugado de un número complejo, número cualquiera, complejo Z. Vamos a anotar o escribir como Z con un superíndice, un asterisco. Entonces, vamos a escribir de esta manera, Z asterisco con superíndice asterisco. Esa va a ser la anotación del conjugado. Para definir el conjugado, vamos a decir, si tenemos un número en forma rectangular y en forma exponencial y trigonométrica, un número Z, digamos, expresado de esta manera, si Z es igual a X más J, Y, expresado en forma exponencial, igual a R por E elevado a la J y y en forma polar como R y su ángulo de desfase y. Entonces, el conjugado de este número, al cual le vamos a denotar como Z asterisco, el conjugado de Z, lo vamos a, se determina de la siguiente manera. Z conjugado, Z con superíndice asterisco, va a ser igual a X menos J y E. Entonces, en forma rectangular se cambia el signo. Para la forma exponencial, esto va a ser igual a R con un ángulo de desfase negativo, menos J, por E elevado a la menos JT. Por E elevado a la menos JT. Y en forma polar va a ser R con un ángulo de desfase menos T. Entonces, esa sería la forma de determinar el conjugado de un número complejo Z. Para el cálculo de potencia, vamos a frecuentemente utilizar este cálculo del conjugado, también para racionalizar números complejos, ¿no? Se utiliza, pero eso vamos a ver en el cálculo de resonancia posterior. Entonces, es bueno, en el plano complejo, interpretar la representación del número complejo Z según su forma exponencial o su forma polar, también del conjugado. Entonces, un número Z cualquiera lo vamos a representar de la siguiente manera. Disculpas. Entonces, acá quiero ponerle una flechita. Este sería Z. Si Z es igual a E elevado a la JT o igual a... Perdón. R por E elevado a la JT o igual a R en forma polar. Donde la amplitud de esta flechita va a ser R y el ángulo que forma con el eje de los números reales va a ser tita. Esta sería la representación de ese número complejo Z. Donde R es la amplitud de esta flechita y tita el ángulo que forma con el eje horizontal. Pero de esta representación exponencial, sus respectivas representación rectangular sería la siguiente. Entonces, acá, por favor, para no perder la flechita, espero que ahí se note la flecha. La proyección de esta flechita sobre el eje horizontal, sobre el eje de los números reales, sería X. Y la proyección de esta flecha sobre el eje de los números imaginarios sería Y. Es una forma. Entonces, esa sería Z, el número completo. El conjugado quedaría representado de la siguiente manera. Su conjugado sería este. Como se puede observar en su representación en forma exponencial, Z conjugado es igual a R por E elevado a la menos J tita. O igual a R con un ángulo de desfase de menos tita. Quiere decir, ángulos medidos por debajo del eje de los números reales es negativo, ¿no? Pues tendríamos acá menos tita. El signo menos de adred estoy adicionando ahí. Y si observamos la representación en forma polar, diríamos, vamos a duplicar esto acá. La componente sobre el eje de los números reales no cambia, pero la componente sobre el eje de los números imaginarios va a invertirse de signo. Acá tendríamos menos Y. Y en forma rectangular, entonces, Z conjugado va a ser igual a X menos J y. Entonces, esta sería la representación en forma polar del número Z, un número complejo, y de su conjugado. Esta teoría que hemos recordado va a ser suficiente para poder estudiar fasores para el cálculo de nuestros circuitos de cociente alternos. Entonces, este texto voy a mover un poquito para que quede notado en ese punto. Entonces, vamos a definir a continuación el concepto de fasor. Entonces, un fasor, para nosotros, vamos a definirlo de la siguiente manera. Un fasor es un número complejo en el cual, al especificar la amplitud y el ángulo de desfase de una función senoidal, la determina de una forma tan completa como si fuera descrita por una función analítica del tiempo. Esa es una definición de fasor que ustedes pueden encontrar en los textos donde se utiliza este método fasorial para el análisis de circuitos. Un fasor es un número complejo, primero. Por eso hemos recordado teoría de números complejos. Segundo, un número complejo en el cual, al especificar la amplitud y el ángulo de desfase de una función senoidal, la determina de una forma tan completa como si fuera descrita por una función analítica del tiempo. Si realizaran un análisis muy profundo del método fasorial, se debe a que como las ecuaciones de voltaje y cociente entre el... de voltaje y cociente para mis elementos de circuito están relacionados por integrales y derivadas. Recuerdan, IL es igual a L derivada de I respecto del tiempo y... perdón, y voltaje en el capacitor es igual a C por... Bueno, esto es BL, ¿no? Mil disculpas antes de que me critiquen. BL es igual a L por derivada de I respecto del tiempo y BC es igual a C derivada de B del voltaje en el capacitor respecto del tiempo. Como las relaciones son derivadas e integrales entre voltaje y cociente, se busca representarlo como una función... como un número complejo, una función senoidal. ¿Por qué? Si Z queda representado de esta forma, R por E a la J tita, digamos, su derivada... Aquí va a venir en realidad tita por W, ¿no? El ángulo es W, ¿no? Aquí tendríamos... Así va a ser. Una representación. W, T. E elevado a la J W, T. Recuerden que tita era igual a W, T. Entonces, si derivamos respecto del tiempo, derivada de Z respecto del tiempo, la derivada Z prima sería igual a R por E elevado a la J W por E elevado a la J W, T. La derivada solo es multiplicar por el término 1 sobre... bueno, J por W. Y la integral de esta función va a ser dividir. Recuerden que la derivada y la integral de esta función, si la derivada es J W por E a la J W, T, la integral sería E elevado a la J W, T, dividido entre J W, T, para que ese proceso inverso de la derivada y la derivada se cumpla, ¿no? Entonces, derivar e integrar una función exponencial es fácil. En eso se basa, ¿no? Y como se puede expresar en forma exponencial o en forma polar, que es una notación alternativa de la forma exponencial, un número complejo, entonces, para utilizar este método fasorial, han decidido representar una señal senoidal como parte de un número complejo. Y luego, cuando ya tengamos el número complejo, como lo vamos a representar en su forma exponencial, la integral y la derivada va a ser multiplicar por J por W, o dividir entre J W. De esa manera se facilita el cálculo a un cálculo tipo algebraico, ¿no? Entonces, en este concepto se basa el método fasorial. Entonces, un fasor, con esas consideraciones, es un número complejo en el cual, al especificar la amplitud y el ángulo de desfase de una función senoidal, la determina de una forma tan completa, como si fuera descrita por una función analítica del tipo. Otro concepto también que es válido, y algunas veces se entiende mejor, es este. Para la definición de fasor. En algún texto ustedes van a encontrar esta definición. Dicen, un fasor es una transformación matemática, disculpas, un fasor es una transformación matemática, en el que se escribe una función senoidal como parte de un número complejo. También está correcto esa definición. Fasor, transformación matemática, en el que se escribe una función senoidal como parte de un número complejo. ¿Cómo podemos expresar una función senoidal o cosenoidal como parte de un número complejo? Entonces, vamos a aclarar ese concepto a continuación. Entonces, decimos... Primeramente... Lo siguiente, esta parte la vamos a dejar para la parte final. Si nosotros, digamos que una fuente de tensión está dada por esta expresión. V de T es igual a V máximo coseno de WT. Ustedes me creerían que V de T va a ser la parte real de este número complejo. V de T es la parte real de este número complejo. A ver, veremos, ¿no? Será cierto. Entonces, vamos a desarrollar y decimos V de T. Entonces, sería igual a la parte real del siguiente número. V máximo, por la identidad de Euler, E a la JWT es coseno de WT más JV máximo seno de WT. Si podemos anotarlo. Entonces, solo ahí he utilizado la identidad de Euler para este número, E elevado a la JWT. Y está multiplicado por el término B máximo. Como pueden observar, esta es la parte real. Y esta sería la parte imaginaria. Entonces, esta función, si una fuente de tensión estaría representada por esta función, lo puedo representar como la parte real de este número complejo. Entonces, en eso se basa el método fasorial. Representar voltajes y cocientes como partes de un número complejo. Puede ser la parte real o la parte imaginaria. Dependiendo de si mis fuentes son función coseno o función senoidal. Para nosotros, para el paralelo, vamos a representar como funciones cosenoidales las fuentes de tensión y voltaje. Antes de iniciar la solución, el análisis de los circuitos, siempre vamos a representarlo todos como funciones cosenoidales. Algunos autores utilizan la representación en forma senoidal. Entonces, van a representar BDT como la parte imaginaria de un número complejo. Y en las soluciones que planteen, solo la parte real o la parte imaginaria corresponderían a la solución también. Van a utilizar números complejos en las soluciones. Y en las respuestas que encuentren, que van a ser números complejos, solo la parte real va a ser la parte que van a considerar. O la parte imaginaria. Dependiendo de cuál sea el procedimiento que siga. La mayoría de los textos considera solo la parte real, por si acaso. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese procedimiento. Pero no es único ese procedimiento. Puede ser la parte imaginaria o la parte real. Nosotros vamos a decir la parte real. Además, también indicar que este valor, esta fuente de tensión BDT, generalmente se expresa en función del valor eficaz. Entonces, como hace un momento hemos indicado, podemos representar esta función también de la siguiente manera. Voy a anotar acá dos veces. BDT, que era igual a B máximo, coseno de WT. Lo puedo representar como raíz cuadrada de 2 de voltaje eficaz, por coseno de WT. B, frecuentemente en el método fasorial se utiliza el valor eficaz, porque en las definiciones de potencia, esto me va a permitir obtener ecuaciones más reducidas. Por eso vamos a tener acá una regla para la notación del valor eficaz. Si se acuerdan, la ecuación que relaciona voltaje eficaz y cociente eficaz era la siguiente. Hemos determinado esta ecuación. B eficaz es igual a B máximo dividido entre raíz cuadrada de 2. También, entonces, vamos a decir que podemos obtener una ecuación para la cociente eficaz. Cociente eficaz va a ser igual a una ecuación similar y máximo sobre raíz cuadrada de 2. También se puede obtener una ecuación similar. Como vamos a estar escribiendo en fasores, muchas veces este valor, valor eficaz, se recomienda simplificar en la notación de la siguiente manera. El valor eficaz vamos a escribirlo como una letra mayúscula nada más. Entonces, B va a ser para nosotros B eficaz. Y la cociente también como una letra mayúscula I, nada más, eso va a representar I eficaz. Esto para no estar escribiendo el subíndice I eficaz muchas veces, el subíndice F. Por lo tanto, entonces, el voltaje eficaz B nada más va a ser igual a B máximo sobre raíz cuadrada de 2. Esto para aclarar. I eficaz y nada más va a ser igual a I máximo sobre raíz cuadrada de 2. Con esta regla de notación, por lo tanto, B máximo sería igual a raíz cuadrada de 2 por I. Bueno, por I nada más. Entonces, esas serían las expresiones para B máximo e I máximo. Con esta notación, entonces, el voltaje B de T lo puedo expresar de la siguiente manera. B de T va a ser igual a B máximo, entonces va a ser raíz cuadrada de 2 por B por coseno de WT, por si acaso. Entonces, voy a tener acá, aclaro, este término representa el voltaje eficaz. B nada más, ¿no? B mayúscula. Porque voy a escribir frecuentemente voltaje eficaz, cociente eficaz y este subíndice no quiero escribir. Esto quiero eliminar, por si acaso. Bueno, por favor, tomen nota de los datos que se han anotado en esta página. A continuación, a continuación vamos a mostrar el procedimiento para llevar del dominio temporal al dominio fasovial, una fuente de tensión, una fuente de cociente, un resistor, un inductor y un capacitor. Ese es el procedimiento que vamos a realizar a continuación. Si tienen alguna duda, pueden realizar sus preguntas mientras toman sus apuntes. Tómenle una captura, por favor, a la pantalla que están observando. Gracias. 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 ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Muchas gracias Edson, John, Jonathan, Josué. Esta parte también es muy importante, el desarrollo que vamos a realizar a continuación. Entonces con todos estos conceptos vamos a plantear el método fasorial y en este método fasorial primeramente vamos a mostrar las representaciones en el dominio fasorial de una fuente de tensión, una fuente de cociente y posteriormente de los elementos de circuito. Luego por favor presten atención, esta parte va a ser muy importante para el estudio de este capítulo. Entonces en primera instancia la fuente de tensión vamos a representar en forma, en el dominio fasorial. Entonces para ello decimos, como ustedes saben, ya a estas alturas, el símbolo de una fuente de tensión de señal alterna es esta, un círculo con una, aproximadamente una gráfica de una función senoidal. Senoidal, ¿no? Y el valor, ¿no? B de T. Es un elemento de dos terminales, A y B. Y su valor, B de T, quedaría representado de esta manera. Un valor máximo, coseno de WT más tita B. De forma general va a ser la representación de esa manera. En algunos casos tita B va a ser igual a cero grados, pero en otros casos va a tener un valor determinado. Entonces de forma general esa sería la representación. Y acá nuevamente aclaramos, ¿no? B máximo va a ser igual a raíz cuadrada de dos por el voltaje eficaz. Pero con la notación que hemos indicado sería raíz cuadrada de dos por B. Estamos acá tomando que el voltaje eficaz estamos escribiendo con la letra B dentilabial mayúscula, ¿no? O B chica mayúscula. Entonces, esa sería la representación del valor máximo. Raíz cuadrada de dos por B dentilabial mayúscula, coseno de WT más tita B. De forma general. Entonces, considerando esta notación. A continuación vamos a representarlo como parte de un número completo. Entonces decimos, con el procedimiento que hemos mostrado hace un momento. B de T. Sería igual a la parte real del siguiente número complejo, ¿no? Raíz cuadrada de dos por B, que sería el valor máximo, por E elevado a la J, el ángulo de la función, que sería igual a WT más tita B. Y vamos a desarrollar el exponente para la función exponencial. Y tendríamos que B de T, entonces, va a ser igual a la parte real. De raíz cuadrada de dos por B, por E elevado a la J, WT, por E elevado a la J, tita B. Ese sería el desarrollo. Vamos a ordenar esta ecuación de tal manera que podemos expresar B de T de la siguiente manera. B de T va a ser igual a la parte real de... Raíz cuadrada de dos por E elevado a la J, WT, por valor eficaz de voltaje, por E elevado a la J, tita B. Este término que aparece acá, que es el producto de B por E elevado a la J, tita B, se denomina fasor de voltaje. Vamos a escribirlo con color negro y vamos a decir, este término es el fasor de voltaje. Entonces, fasor de voltaje para nosotros, B, fasor, vamos a escribirlo con color azul, B mayúscula con una flechita arriba, utilizamos la misma notación que de los vectores, B mayúscula con una flechita encima, va a ser fasor de voltaje, va a ser igual al valor eficaz por E elevado a la J, tita B. Ese va a ser mi fasor para ese voltaje que estamos representando. Y si consideramos la notación en forma polar, diríamos, va a ser el producto de el valor eficaz. Y acá anotamos entre dos líneas ortogonales el ángulo de desfase tita B, que en este caso es positivo. Entonces, esta es la definición del fasor de voltaje. Y con esta nueva notación, este voltaje B de T lo podemos representar de la siguiente manera. B de T, entonces, va a ser igual a la parte real de raíz cuadrada de 2, vamos acá a escribir bien este texto, raíz cuadrada de 2 por E elevado a la JWT por fasor de tensión. Bien, voy a escribir con letra de color rojo para aclarar. Entonces, acá puedo representar ese voltaje de esta manera. Entonces, recuerden acá, este es el fasor de voltaje. Entonces, esa sería la representación de B de T y ahí aparece la definición del fasor de voltaje. Ese es el fasor de voltaje por si acaso. Y queda representado con su módulo y su ángulo de desfase en forma polar, como se ha mencionado en este punto. Entonces, a continuación vamos a realizar la representación de ese fasor de voltaje, al cual le denominamos fasor de tensión también. Bien, entonces decimos, para concluir esta conversión de fuente de tensión del dominio temporal al dominio fasorial, vamos a decir, el fasor de tensión se define de la siguiente manera. Fasor de tensión B con una flechita encima va a ser igual a el valor eficaz de la fuente de tensión, multiplicado por su ángulo de desfase, tita B. Entonces, acá tendríamos, lo voy a encerrar en un recuadro, este es el fasor de voltaje. Y con este dato podemos, solo acá para aclarar, por si acaso esto es igual a, perdón, acá hay un, esto es igual a voltaje eficaz, solo aclarando, con un ángulo de desfase, tita B. Por lo tanto, en el dominio fasorial podemos realizar la representación ahora de nuestra fuente de tensión. Vamos a decir, considerando el símbolo de la fuente de tensión, el símbolo no cambia de ninguno de los elementos de circuito, de la fuente de tensión, la fuente de cociente, pero sí su valor cambia. Entonces, acá B de T ya no va a ser el valor de la fuente de tensión, sino vamos a anotar fasor de tensión. Entonces, aquí va a ser fasor de tensión de esta manera. Y el fasor de tensión B, como se ha indicado hace un momento, quedaría definido de la siguiente manera. B va a tener un valor eficaz y un ángulo de desfase tita B. Ese sería el valor del fasor de tensión. Y podemos representar ese fasor de tensión en el dominio, en el plano complejo, como se ha mencionado hace un momento. Ese fasor de tensión sería esta flechita, que va a ir desde el origen de coordenadas hasta un punto, el punto en el cual está Z. Entonces, este sería, en este caso, fasor de tensión, que va a tener una amplitud igual al valor eficaz, y un ángulo de desfase igual a tita B. Ese va a ser mi fasor de tensión. Fasor de tensión, que tiene una amplitud que va desde el origen de coordenadas hasta el punto en el cual se representa el número complejo. Su amplitud es el valor eficaz, y el ángulo de desfase es medido siempre tomando como referencia el eje de los números reales. Tal vez para aclarar un poco más, podemos decir acá como ejemplo. Ejemplo 1. Si se tiene una fuente de tensión B de T, digamos, igual a, voy a dar un valor, 100 coseno de WT más 30 grados, digamos, voltios. Entonces, podemos determinar el fasor de tensión para esta, para esta fuente de tensión. El fasor de tensión, el fasor de tensión B sería igual a voltaje eficaz, que en este caso sería 100 dividido entre raíz cuadrada de 2. Entonces, vamos a anotar acá, 100 dividido entre raíz cuadrada de 2, con un ángulo de desfase igual a 30 grados. Entonces, calculando esa relación, 100 dividido entre raíz cuadrada de 2, es igual a 70.71, 70,71, con un ángulo de desfase de 30 grados voltios. Ese sería el fasor de tensión para esa, para esa fuente de tensión que está dada por esta función. Tiene una amplitud de 100 voltios, coseno de WT más 30 grados. Entonces, el fasor correspondiente sería. Pero puedo plantear un ejemplo a, que sea Alzevesque, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Ejemplo 2. Si, ahora, conozco el fasor, digamos, conozco B1, fasor, que tiene el valor de, se me ocurre, 220, con un ángulo de desfase de menos 20 grados, ¿sí? Me piden calcular el voltaje en el dominio temporal. Esto es voltio. Vamos a decir, anotaremos nomás las unidades. Y me piden calcular el valor de esa fuente de tensión en el dominio temporal. Tengo el voltaje en el dominio fasorial. En el dominio temporal, entonces, tengo que calcular el valor máximo, que sería 220 por raíz cuadrada de 2. En este caso, 220 por raíz cuadrada de 2. 311, entonces, B1 de T, ahora en el dominio temporal, B1 de T, va a ser igual a 311,13 coseno de WT menos 20 grados volt. Entonces, esa es la conversión de esta fuente de tensión en el dominio temporal y en el dominio fasorial. Entonces, acá, este texto no está claro. Entonces, sería B1 en el tiempo. Entonces, espero que esos ejemplos muestren la conversión del dominio temporal al dominio fasorial de esas fuentes de tensión. El proceso inverso también va a ser válido, ¿no? Si tenemos el voltaje en el dominio fasorial, debemos de nosotros tener el procedimiento para calcular el valor de la fuente de tensión en el dominio temporal. O inverso, si el voltaje está en el dominio temporal al dominio fasorial, debemos poderlo determinar en el dominio fasorial. Siguiendo un procedimiento similar, podemos representar una fuente de cociente. Entonces, rápidamente, vamos a, a continuación, realizar esa representación. Entonces, vamos a decir, fuente de cociente. Para la fuente de cociente, si se acuerdan, una fuente de cociente tiene, utilizamos este símbolo y es un elemento de dos terminales. Y aquí tenemos una flechita, ¿no? Juntando hacia arriba o hacia abajo. Y esta sería IDT. Y, como sabemos, la fuente de cociente lo vamos a representar como una función cosenoidal, hemos dicho, para el paralelo. Puede que en otros paralelos no, si acaso. Entonces, IDT va a tener una amplitud I máximo, coseno de WT, más Tita I. Aquí, de forma general, incluimos el ángulo de desfase de la cociente. Puede que Tita I sea cero grado. Va a ser cero. Entonces, como hemos indicado también, I máximo va a ser igual a raíz cuadrada de 2, por I eficaz. Nuevamente, utilizamos la anotación para el valor eficaz, como una letra mayúscula nada más, una letra I mayúscula. Por lo tanto, IDT va a ser igual a raíz cuadrada de 2, por I, por coseno de WT, más Tita I. Ahora, nuevamente vamos a representar esta función, como hemos realizado hace un momento, para el voltaje, como parte de un número complejo. Por lo tanto, vamos a decir, entonces, acá, B de T va a ser igual a la parte real de este número complejo. La amplitud, raíz cuadrada de 2, por valor eficaz de cociente, por E elevado a la J, WT, más Tita I. Y, bueno, puedo desarrollar nuevamente la función exponencial. Entonces, vamos a decir, entonces, B de T va a ser igual a la parte real de raíz cuadrada de 2, por cosiente eficaz, por E elevado a la J, WT, multiplicado por E elevado a la J, WT. Puedo ordenar nuevamente para definir el factor de cociente, entonces, perdón, esto es IDT, ¿no? Me ayudan, por favor, ahí, a corregir, IDT, IDT va a ser igual a la parte real de raíz cuadrada de 2, por E elevado a la J, WT, por valor eficaz de cociente, por E elevado a la J, WT. Entonces, aquí, este término, valor eficaz de cociente, por E elevado a la I, J, Tita I, se denomina fasor de cociente. Entonces, el fasor de cociente, que vamos a escribir como I con una flechita, como si fuera un vector, va a ser igual a valor eficaz de cociente por E elevado a la J, Tita I. Y en forma polar sería valor eficaz de cociente con un ángulo de desfase, Tita I. Entonces, en función de esta nueva anotación, podemos expresar IDT de la siguiente manera. IDT va a ser igual a la parte real del siguiente número complejo, raíz cuadrada de 2, por E elevado a la J, WT, por fasor de cociente I. Nuevamente acá, aclaramos, este es el fasor de cociente. Fasor de, anotaremos, cociente. Entonces, con esta observación, el fasor de cociente, al igual que hemos realizado con el fasor de tensión, queda definido de la siguiente manera. Fasor de cociente I con una flechita encima va a ser igual al valor eficaz con un ángulo de desfase Tita sub I. Este va a ser fasor de cociente. Y lo vamos a encerrar en un secuado, porque es la definición de fasor de cociente. Recuerden, solo con fines didácticos, esto es igual también a I eficaz con su ángulo de desfase Tita I. No queremos escribir el subíndice EFR, ¿no? Tratamos de escribirlo lo menos posible, ¿no? Para que nuestra anotación sea lo más sencilla posible. Entonces, con estas definiciones, podemos ya representar en el dominio fasorial nuestra fuente de cociente. El símbolo no cambia de ninguno de los elementos de circuito, entonces duplicamos este símbolo. Pero sí el valor ya no va a ser I de T, sino va a ser cociente en el dominio fasorial, fasor de cociente I. Donde este fasor de cociente I queda representado como su valor eficaz con su ángulo de desfase Tita I. Y en el plano de los números complejos, este fasor, vamos a representarlo como esta flechita. Este sería el fasor I, con un ángulo de desfase Tita sub I. Acá. Y va a tener una amplitud igual al valor eficaz de la cociente. Esta sería la gráfica del fasor de cociente I. Nuevamente, podemos plantear un par de ejemplos. Acá. Podemos decir, ejemplo 1. Si desean determinar, entonces aquí parece que nos alcanza de esta manera. Ejemplo 1. A ver, representaremos en forma fasorial esta cosida I de T igual a un valor cualquiera, ¿no? Entonces voy a decir 20 coseno de WT menos 50 grados amperes. Para este caso, el fasor de cociente I, fasor, sería igual a 20 dividido entre raíz cuadrada de 2. Entonces 20 dividido entre raíz cuadrada de 2. Directamente voy a anotar. Es igual a 14.14. 14,14. Con un ángulo de desfase de menos 50 grados amperes. Esa sería la representación en el dominio fasorial. A ustedes les ruego, por favor, se presenten esta cosida. Y de T igual a, digamos, 40 coseno de WT menos, digamos, se me ocurre, menos 30 grados amperes. Perdón. Esto va a ser cero. O sea, les estaba poniendo fas. Amperes. Para el día de mañana, por favor, a ver, perdón, para la siguiente semana, ¿no? Para el día lunes. Por favor, hagan la representación en el dominio fasorial de esa fuente de cosida. La manera de practicar. Entonces, este sería el método fasorial. Ahora, luego, por favor, tomen sus apuntes. Y si tienen alguna consulta, podemos aclarar sus dudas acá. ¿A dónde hay un puntito más? Hay un puntito más que hace que mis apuntes... Voy a borrar por ahí. Quiero aclarar mis apuntes. A ver, esperemos que... Ahora sí. Bueno, entonces, ahí tenemos la conversión en el dominio... Al dominio fasorial de una fuente de cociente y una fuente de tensión. Vamos a seguir un procedimiento similar para representar en el dominio fasorial al resistor, inductor y capacitor, nuestros elementos de circuito. Luego, por favor, tomen sus apuntes. Nos vemos el día lunes. Si tienen alguna consulta, el día lunes también vamos a aclarar. Y por favor, calculen en el dominio fasorial el valor de esa fuente de cociente. Voy a terminar la clase de hoy acá. Nos vemos el día lunes. Y si tienen preguntas, el día lunes voy a responder. Hasta luego. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero. Nos vemos el lunes. Jonathan, hasta luego. Ingeniero.